Niña que nació, limpia de pecar Niña que no murió Si no fue que baja al Señor En ti, niña hermosa El verbo se encargo Y dejas de ser niña Y eres madre de Dios Madre de Jesús Que vino a salvarnos Gracias, don Natu Por habernos dado nuestra luz Hoy te canto, María Porque eres mi madre Y me cuidas y me amas Conmigo siempre estás Enseñame, señora A dar y a ser humilde A ser más serencial Y a darme a los demás Enseñame, señora A dar y a ser humilde A ser más serencial Y a darme a los demás Enseñame, señora A dar y a ser humilde A ser más serencial Y a darme a los demás Enseñame, señora A dar y a ser humilde A ser más serencial Y a darme a los demás Enseñame, señora A dar y a ser humilde A ser más serencial Y a darme a los demás